Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 21 de marzo. Primero de Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el Valle de Alá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el Valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliath y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabarina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliath se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo. ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros se le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía ocho hijos. Sus tres hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Osama. Estos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante cuarenta días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David, Toma esta bolsa de trigo tostado y estos diez panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos tres quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían, ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riqueza. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atarevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? Protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes se le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú mismo contra este filisteo? replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, tregueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió, Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, y con la onda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una onda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ekron. Todo el camino, desde Saharayín hasta Gat y Ekron, quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Amner, general de su ejército. Amner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro su majestad que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Amner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho? Le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Primero de Samuel, capítulo 18 Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería, que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl, lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a diez. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado, y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David, y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de mil soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. Un día, Saúl le dijo a David, Aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la entrego por esposa, con la condición de que me sirvas con mentía, peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba, Será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Pero David le respondió, ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre, para que yo me convierta en yernos del rey? Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Majolá. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, Se la entregaré a él, como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, Ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, Hablen con David en privado y díganle, Oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿Creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David. Pero Saúl insistió, Díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que, en efecto, el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Primero de Samuel, capítulo 19 Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió, Mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida, y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó. Tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David, y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos, y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio, con una lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David cedió a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió. Si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana, y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo, y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza, y lo cubrió con una sábana. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo, Está enfermo. Pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David. Aunque esté en cama, tráiganmelo aquí para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo, con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Entonces Saúl le reclamó a Mical, ¿Por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió, Él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel, y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas, dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió a otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo, y les pasó lo mismo. Por fin, Saúl en persona fue a Ramá, y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde está Samuel y David? Preguntó. En Nayot de Ramá, alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él. Y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino, hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa, y desnudo y en el suelo, estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho. ¿Acaso también Saúl es uno de los profetas? Primero de Samuel, capítulo 20 David huyó de Nayot de Ramá, y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo? Le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera. Respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró. Tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado. Jonatán no debe enterarse, para que no se disguste. Pero tan cierto como que el Señor y tú viven. Te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Dime qué quieres que haga, y lo haré. Le respondió Jonatán. ¿Sabes? Dijo David. Mañana es la fiesta de luna nueva, y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allá para celebrar su sacrificio anual. Si él responde que está bien, entonces no corro ningún peligro. Pero si se enfurece, con eso sabrás que ha decidido acabar conmigo. Ya en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor. Te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre. Mátame tú mismo. No digas tal cosa, exclamó Jonatán. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? David le preguntó, Si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí, le dijo, David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño, y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad, y esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también seas bondadoso conmigo, y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De este modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Además, le dijo, Mañana es la fiesta de luna nueva. Cuando vean tu asiento desocupado, te van a extrañar. Pasado mañana, sin falta, ve a donde te escondiste la otra vez, y quédate junto a la piedra de Esel. Yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré tres flechas en esa dirección. Entonces le diré a uno de mis criados que vaya a buscarlas. Si le digo, Mira, las flechas están más acá. Recógelas. Eso querrá decir que no hay peligro y podrá salir sin ninguna preocupación. Tan cierto como que el Señor vive. Pero si le digo, Mira, las flechas están más allá. Eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas. Así que, escápate. Que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo nos hemos hecho. David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer, ocupando, como de costumbre, el puesto junto a la pared. Jonatán se sentó enfrente, mientras que Amner se acomodó a un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado. Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó. Algo le habrá pasado a David que lo dejó ritualmente impuro y seguramente no pudo purificarse. Pero como al día siguiente, que era el segundo del mes, el puesto de David seguía desocupado, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿Cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaías a la comida? Jonatán respondió, David me insistió en que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo, Por favor, déjame ir. Mi familia va a celebrar el sacrificio anual en nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya. Hazme este favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se ha sentado a comer con su majestad. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó. ¿Crees que no sé que eres amigo del hijo de Isaías para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras el hijo de Isaías viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. ¿Y por qué ha de morir? Le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Por la mañana, Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba. Jonatán le dijo, ¡Corre a buscar las flechas que voy a lanzar! El criado se echó a correr y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Cuando el criado llegó al lugar donde la flecha había caído, Jonatán le gritó, ¡Más allá! ¡La flecha está más allá! ¡Date prisa! ¡No te detengas! Y así continuó gritándole Jonatán. Cuando el criado recogió la flecha y se la trajo a su amo, lo hizo sin sospechar nada, pues sólo Jonatán y David sabían de qué se trataba. Entonces Jonatán le dio sus armas al criado. ¡Vete! le dijo, ¡Llévalas de vuelta a la ciudad! En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite y luego de inclinarse tres veces, se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. ¡Puedes irte tranquilo! le dijo Jonatán a David. Pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad.